Debe decir que falta Dice a mil Tú no lo pienses tanto y dale vámonos Yo sé que también quiere y vamos a hacerlo ya Desde hace tiempo que estamos esperándolo Dime qué pasaría más si hoy se nota Que por mi pregunta por ahí se rumora No entiendo por qué tanta la demora Te pasas diciendo que no te enamoras Dime qué pasaría si yo te pillo ahora Seguro te encantará No pares Voy a hacer que me pidas más Dale Seguro te encantará No pares Voy a hacer que me pidas más Dale Y que me pidas más y que no pares Y que te vuelvas loca Y si entra pa' que no sale Y romperte cuando resbales Ven pa' que tu cuerpo dale yiqui yiqui Matar que en la escena son mis besos Y te recesas lo que hay en sus besos Bella que es un beso en tu presencia Lo observo en silencio Yo sé que tú llegarás donde mí En mi cuarto pagarás el precio Te disparo como pintura Y me que pasaría si yo te pillara ahora Y me que Baby Ja 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 La vida es una sola dile tú Dime qué pasaría si yo te pillo ahora Seguro te encantará No pares Voy a hacer que me pidas más Dale En lo que te seduzco haciéndote lo te educo Hazme todo lo que tú quieras dale déjame bruto Ven y trépate encima pa' que me haga par de truco Mientras te lo disfruta baby yo no reduco Hoy lo hacemos a mi manera a distintas posiciones Me apodero de ti y controlo todas tus emociones Será sin restricciones Viajemos en otras direcciones Solo acepta bebas las condiciones Se te nota en tu cara aunque no digas nada Te arrepentiría si aquí nada pasara Más de mis palabras dicen tu mirada Dime qué pasaría si yo te pillo ahora Se te nota en tu cara aunque no digas nada Te arrepentiría si aquí nada pasara Más de mis palabras dicen tu mirada Dime qué pasaría si yo te pillo ahora Seguro te encantará No pares Voy a hacer que me pidas más Dale Seguro te encantará No pares Voy a hacer que me pidas más Dale DCM Another One From The Real One Tucker Panda Pau dos millones Dímelo Bad Queen Dímelo Bad Queen Mi te la pillo ahora Dímelo Ñengo DCM Oye dímelo fiance Activo, como siempre, dímelo, gordo, yo hago lo que quiera, como siempre. Bien, yo, yeah. Gracias por ver el video.